Para mí no es el pago, doctor. Es el día que te tenés que pagar. A ti no te van a pagar otra cosa. A mí no me van a pagar. Tal vez ponen al doctor, hombre, ahí, en unos 15 minutos. Miren, la salud es importante. La salud es importante. Cuidarnos a medida vamos adentrándonos a una edad en la que comienzan a aparecer los achaques. Siempre va a ser importante la salud. Y así también es buena la política, el chambre, ¿verdad? Aquí andamos de escándalo en escándalo, ¿verdad? Que echaron de la marcha a Ronald Umaña, que dice que no lo echaron, ¿verdad? Que se quieren tomar fotos con él y que la verdad que es bien simpático lo que le pasa, porque dice que él ahí en la esquina estaba solo viendo de espectador, ¿verdad? La marcha. Entonces este tipo de cosas le gustan a la gente, lo divierten. Los entretienen. Los entretienen, pero fíjense que no debemos dejar de prestarle atención a las cosas que verdaderamente tienen importancia en nuestra vida. El cuidado de nuestra salud es una de ellas. Me voy a poner de ejemplo para el tema que vamos a tocar, ¿verdad? Este tema es muy importante, pasa desapercibido, ¿verdad? Diverticulosis. Le pregunto al paciente, ¿cuántas veces va al baño, al día? La respuesta, lo normal. No, deme un número. ¿Una vez al día o a los dos días? ¿Y cuántas veces come? Tres. Descríbame cómo es un desayuno suyo. Cuatro franceses. Taza de café o leche, casamiento, queso o crema y unos huevitos picados. Su almuerzo, bueno, un pollito encebollado con alguna sopita, ensalada, arroz, dos tortillas y un fresco. Como a las cuatro, empanadas de plátano, una semita con un café o a las tres. Ya en la casa, en la cena, pues ya más tranquilo, más desahogado, menos estresado, pues. Mis dos huevos picados, con unos dos tortillitas, quesito o crema, una milacha o chocolate y me acuesto. ¿Y va una vez al baño? Sí. A eso se le llama estreñimiento, comer tanto y no ir al baño. Entonces pregunto, ¿cuántas veces debería de ir al baño? Respuesta, las mismas veces que comió ayer. Si eso no pasa, vienen en camino más de 90 enfermedades, caries dentales, impotencia sexual, trastornos en los periodos menstruales en la mujer, infecciones urinarias, colitis por intoxicación alimenticia, producción de gases como el famoso amonio que se produce en el intestino grueso a partir de la descomposición, de los residuos alimenticios. Un gas que se te va al pecho, a la izquierda, a la derecha, a la cabeza, a la espalda, y el paciente erupta y erupta, se acuesta en el canapé, hago presión en la columna y comienzan a eruptar, indicando la salida de ese gas acumulado por tanto tiempo. El decaimiento físico, son personas irritables, casi no duermen, sienten caliente el estómago cuando se levantan en la mañana, es un dolor por la zona abdominal. Todo esto no tan provocado por un problema que a veces no se le da la atención requerida y es el principal, el causante de una serie de problemas incluyendo la diverticulosis, porque la diverticulosis es la formación o el aparecimiento de ese montón de bolsas o sacos saturados de heces en todito el músculo del intestino. Es que cada tiempo de comida solo necesita 24 horas para ser metabolizado. Por es que el doctor Carlos Lezaeta, escritor del libro La Medicina Natural al Alcance de Todos, dice, el ser humano está todos los días más preocupado por comer que por hacer del cuerpo. Sin embargo, dice él, para mantener el equilibrio en la salud es más importante evacuar que comer, porque el cuerpo puede durar, dice, más, muchos días sin comer, pero un tiempo de comida no debería de durar más de 24 horas en el tracto intestinal porque el cuerpo se intoxica y se envenena. Claro, o sea, por eso... Esa es una realidad, esa es la realidad. Ahora, que las condiciones sociales, que el trabajo... No, no, claro, pero yo he escuchado de personas que dicen que en toda una semana no han ido al... Eso ocurre, así es. Ahí en eso sí, yo me puse en una contraposición. Hace varios años, pues tuvimos una entrevista en un canal y de pronto le preguntan a... Creo que a un coloprotólogo, ¿verdad? ¿Cuántas veces era lo sugerido ir al baño en una semana? Y dice, cogir tres veces a la semana prácticamente se está eliminando cualquier riesgo. No, si es que en una semana se han comido de lunes a domingo, se ha comido 21 tiempos de comida y va solo tres veces. ¿Quién no desayuna bien con un chile dulce asado, aguacatito, frijolitos alcochados, una tortillita toptada? Cuando ya ha estado dos semanas usted con ese padecimiento, como ya ha estado estas dos semanas, usted siente delicioso todo. Ok, así es. O sea, tu cuerpo se ha depurado. Entonces por eso es que hay que preocuparnos más, como dice el doctor Lezaeta, hay que preocuparnos más por desocupar el cuerpo que por estar comiendo. Dice, la sociedad está bien interesada y bien pendiente de las horas de comida, pero se le olvida hacer del cuerpo. Y es más importante eso para mantener el equilibrio. Doctor, vaya, fíjese, el tema de los frijoles, por ejemplo, ¿verdad? ¿La ingesta de frijoles provoca o no provoca, por ejemplo, una colitis? No, debería. Ajá, pero ¿de qué depende? Es interesante tu pregunta y fíjate que eso da pie a otra cosa. Es que todos somos frijoleros, yo soy frijolero. ¿Quién diga a mí usted en un desayunito pasa por ahí y deme un poquito de frijoles molidos, con un poquito de huevito y me da, ahí está la regada, me da seis panes, por favor. Se da seis panes, ¿verdad? Y me hago mis panes con frijoles y huevito, ¿verdad? Pero ahí va el tema del pan. Pero le pregunto, pues, ¿de qué depende que los frijoles, por ejemplo, no nos hagan daño? De cómo está el sistema digestivo del paciente. Esto es como cuando le dicen al paciente, o cuando el paciente dice, no, es que la sandía es mala, el malo es usted, tiene mucho cristal de ácido úrico pegado en el tejido interno. Y aquí sí yo estoy, no diría en contra, sino que voy a poner quizás en su justa perspectiva esta valoración. Se le dice al paciente, cuidado con comer sandía, porque así como está usted con ocho de ácido úrico, le va a doler más. Entonces llegan a la clínica y les digo, oye, cuando usted más sandía tiene que comer. Entonces el paciente dice, ¿a quién le hago caso? Exactamente. El médico me dijo que no coma porque me duele. Y el doctor me está diciendo que hoy como más sandía que la que pueda. Hay una razón bien interesante sobre eso. El ácido de la sandía provoca la eliminación de los cristales del ácido úrico en el tejido interno. Y si bien es cierto, hay dolor en las articulaciones cuando el paciente come sandía teniendo elevado el ácido úrico, sí, pero es un proceso de vicariación normal, crisis curativa. El ácido de la sandía está eliminando el ácido del cristal y eso provoca dolor. Pero una semana, 15 días, un paciente comiendo sandía, el ácido úrico disminuye. ¿Cómo se explica eso? Y eso es lo que la experiencia clínica dice. Y esa es la razón de por qué el tema, incluso de los, huir de los tres aliados de la diabetes, porque tengo valoraciones clínicas experimentadas. O sea, va a servir para terminar de escribir mi libro y no para contrarrestar lo que la farmacopea pueda decir al respecto. Lo mismo pasa en esto de la comida. ¿Cómo desintoxicar los intestinos? Bien interesante. Eso se hace de manera personalizada. Por eso es que yo acá menciono algunos aspectos muy estándares, muy generalizados. Pero cada paciente es una historia. Y la razón por la que estoy diciendo eso es no para circunscribirlos al hecho de que tienen que pasar una consulta médica. Lo ideal es hablar con el paciente, preguntar cómo están sus emociones. Y la razón por la que lo digo es la siguiente. El estreñimiento es uno de los primeros causantes de los aparecimientos de la diverticulosis. Y el estreñimiento desde el lado de la medicina tradicional china es conflictos emocionales no resueltos. El paciente viene chineando a saber desde hace cuánto tiempo o viene batallando con una situación que es tan difícil emocionalmente deshacerse de ella. Entonces, en la medida que el conflicto psicoemocional no lo resuelve desde el cerebro, el colon no va a responder. O sea, imagínese usted esta dupla platicando, ¿no? El colon con el cerebro y le dice, mientras tú allá arriba no sueltes información, mientras no pidas ayuda, yo acá abajo no voy a soltar las heces. O sea, que vea que interesante eso. Por esa razón, yo no puedo dar de forma estándar la misma recomendación a todos los pacientes. En primer lugar, no es ético. Es hasta falta de respeto para un paciente ponerme yo aquí a darle receta a medio mundo, si ni siquiera lo estoy viendo. Yo recuerdo muy bien una instrucción tan importante del doctor Celso Rodríguez Echenique, un médico cubano que tuvo el gusto de recibir mucha ayuda académica del doctor. Él decía, nunca le abran ustedes a su paciente la puerta de su consultorio, porque la consulta, el diagnóstico de ustedes comienza a partir del momento en que el paciente abre la puerta de su clínica. Usted puede ver cómo camina, cómo ve, cómo da la mano, cómo se sienta y desde ahí comienza su diagnóstico. Imagínate, si eso es así, ya no digamos hablar de los hábitos alimenticios, entonces es personalizado a cada uno, tenemos que ayudarle. Pero cosas como la que decíamos, los enemas, hasta eso tenemos que explicar tranquilamente en la clínica, cómo aplicarse, qué ponerle, qué no ponerle, cuántas veces en una semana se puede hacer alguien un enema de café, por ejemplo. La comida igual, entonces hay que regularles todo, pero ahí sentaditos platicando, porque por eso mis consultas no son menos de 45 minutos a una hora, porque debo agotar muchos recursos, sobre todo la parte emocional. Doctor, ¿qué sería bueno para la acumulación de gases? En primer lugar, no permita el estreñimiento, es que el gas se forma porque la comida está retenida, se está pudriendo, se está fermentando en el colon, no es eliminada. Van al baño y se tardan muchísimo tiempo y dicen, y logré hacer un poquito y el resto quedó atrapado. O sea, no es posible comer en el mes 90 veces e ir al baño solo 30. Bueno, el hijo de Calleja dice, pregunta Natán, ¿qué puedo tomar para tratar el hidrograso? Bueno, un vasito con agua, tibia, en ayunas, todos los días, con un limón, se lo zampa y va a ir comenzando a tener, y lecitina de soya. Sí, de preferencia, no sufrir. Para limpiar esa grasa. Para ayudarle al hígado a emulsificar esa grasa acumulada. Bueno, dieta para la gastritis. Uf, es que lo que pasa es que cuando me dicen ahí algo así me complica, no por lo difícil que pueda ser, porque no es difícil dar una explicación. La pregunta es, ¿por qué la gastritis? En la medicina germánica, los problemas gástricos están bastante asociados a no digerir situaciones de la vida. Por un lado, desde el lado emocional, pero desde el lado biológico podría ser combinaciones equivocadas de lo que como. O sea, no es posible que tenga una sopita de frijoles con pipián, papa, whisky, un trocito por ahí de carne de res sin gordura, y a la parte en una soda bien helada. Es una gastritis, ahí va a venir. Mire, este, eh, medicina para la amniastemia o dieta, dice. Ah, sé lo que puede hacerse al respecto, pero es muy amplio lo que tendría que explicarle. Bueno. Lo primero, lo primero, cuál es. Deja el número, niña, niña. Primero debo desintoxicarla y después vamos a dar la atención al problema. Bueno, ya habló de la gastritis, Natán, preguntarle, doctor, ¿por qué tengo llenazón constante en el estómago? O sea, gas acumulado, es amonio, no lo logra eliminar por la fermentación. Es que ese es el problema, hay fermentado y ese gas no puede ser muchas veces eliminado. De hecho, ahí falta psyllium husk, del que el amigo hablaba hace un momento, eso ayuda muchísimo. Ninel Latin dice, saludos, Natán, saludos al doctor, muy buen programa, una vez empiezo a escucharlo, lo atrapa, un programa así, ojalá mucho aprovechemos estos consejos del doctor. Prácticos, saludos desde Francia, dice. El que se preocupa es el que está acostumbrado a infringir la ley. Es lo que yo decía. Es que la gente que es ordenada en manejar, ¿qué le preocupan las leyes? Ese es como el que no debe nada, ve soldados y policía, lo saluda, pero el que sabe que tiene algo se esconde. No, es que no hay que preocuparse por eso. Al contrario, creo que esas son leyes que están protegiendo la vida del salvadoreño. Ya el motociclista va a entender que eso va a darse metiendo en medio de los carros y que se pasan llevándole a uno hasta el retrovisor, porque ha pasado tantas veces eso. Ya eso prácticamente le va a salvar la economía, va a salvar la vida también. Un gusto, Natán. Bueno, el teléfono para los que todavía estaban preguntando ahí, el doctor en la clínica, pero la clínica. Ahí está, para que lo tomen nota. Sí, eso sí. Black Grippling, rica. Hoy comí una rica avenita con agua y sin nada. La endulcé con moon fruit. El fruto del monje, pues. Con eso la endulcé. Oye, está la stevia, por ejemplo. No, no, fruto del monje, fruto del monje. Es una planta, es muy natural eso. Sí. Bueno, es probable, Elmer, es probable, pero a mí, como digo, mi experiencia fue desastrosa. Ahí está, 7-4-14-30-9-1, la clínica del doctor Wilfer Martínez. Ahí le va a atender Nathalie. Claro. ¡Nos vamos! Mañana volvemos a... A tus andanzas políticas. No, mañana viene un superinvitado, viene el licenciado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, con él vamos a estar tratando los temas de interés. Increíble cómo han bajado los homicidios. Sí. Increíble. Yo creo que por lo menos por esa vía, doctor, estamos... Sí, sí. En realidad son vidas humanas, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que revisar. Muy bien, perfecto. Saludos a Yen, a todos los del chat, Rey Gómez, Douglas Reyes, a Germán Bonilla, a Elmer Cruz, a José... A todos los que se conectaron, de verdad, qué interesantísimo que le pusieron coco a esta onda, ¿verdad? A este ponerle coco, ¿verdad? Claro. Aquí este programa es para inteligentes. Es que es para formar, es para educar. Claro. En los problemas de salud, el problema es la falta de educación. Gracias. 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 Gracias.